Si haces respaldos frecuentes de tu Mac con Time Machine, puedes restaurar versiones anteriores de archivos, carpetas, fotos y mucho más, incluso de aquellos a los que no puedas acceder o que se hayan eliminado. Sigue estos pasos para restaurar un elemento específico a partir de un respaldo de Time Machine. Primero, haz clic en el ícono de Time Machine en la barra de menús, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de la Mac. Luego, en el menú desplegable, selecciona Entrar en Time Machine y ve a la ubicación donde guardaste por última vez el elemento que quieres restaurar. Recuperaremos un archivo eliminado de la carpeta Documentos. Si no recuerdas dónde guardaste por última vez el elemento, puedes buscarlo por nombre, frase o fecha, escribiendo en el campo de búsqueda, que se encuentra en la esquina superior derecha de Time Machine. Puedes buscar en todo el respaldo de la Mac o seleccionar una carpeta específica para acotar la búsqueda. Con Time Machine, puedes explorar versiones anteriores de archivos aunque se hayan eliminado, de modo que puedas encontrar y restaurar lo que estás buscando. Verás una línea de tiempo en el extremo derecho de la pantalla, donde se muestran los respaldos realizados en una fecha y hora específicas. También puedes usar las flechas para explorar los respaldos de uno en uno. Una vez que encuentres lo que estabas buscando, seleccionalo. Puedes presionar la barra espaciadora para obtener una vista previa y confirmar que sea el elemento que quieres recuperar. No, ese no. Ah, ese es. Haz clic en Restaurar para recuperarlo. El elemento regresará a su ubicación original para que puedas seguir usándolo. Retrocede en el tiempo con Time Machine. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.